Miguel Herrera, actual director técnico de los solos de Tijuana, ha estado cerca de dirigir a la selección mexicana. Él mismo ha confirmado haber rechazado varias ofertas para asumir el cargo, con el objetivo de llegar al equipo para el Mundial 2026. Sin embargo, los planes no siempre salen como se espera. Diego Kopka fue presentado recientemente como el nuevo entrenador del tricolor y esto ha generado burlas hacia Miguel Herrera, quien ha sido objeto de críticas por parte de uno de sus principales detractores, Zague. Durante el partido de la jornada 6 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX entre los solos de Tijuana y el Atlético de San Luis, Zague no pudo contenerse y se burló de Miguel Herrera con una pregunta irónica. ¿Miguel Herrera no llegó a la selección? Es importante recordar que después del Mundial de Brasil 2014 y una desastrosa Copa Oro, Miguel Herrera golpeó a Christian Martinoli, lo que resultó en su salida del cargo en la selección mexicana en ese momento.